¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy te vamos a contar qué es y para qué sirve la tecnología HD R10 Plus en las pantallas de los móviles. Trataremos de que sea de una forma sencilla y sin tanto rodeo. Si no se lo quieren perder, acompáñenos y bienvenidos a Jungla Moderna. Si les interesa el cómo funciona la tecnología HD R10 Plus, les aseguro que les pasó como a nosotros, que lo veíamos en las características de los móviles y nos despertó la curiosidad. Así que investigamos un poco y encontramos la respuesta. La tecnología HD R10 Plus es conocida como High Dynamic Resolution. 10 Plus, disculpe mi mal inglés. ¡Qué mal inglés! En español vendría siendo como alto rango dinámico y esto permite que mejore la calidad de imagen. Fin, hasta aquí el video. Ah, se la creyeron, pues no. El video no termina aquí, aún falta info por saber y contarles. La tecnología de alto rango dinámico la llevan implementando en móviles desde el 2017. Y han llegado en móviles Samsung, LG, Huawei, Google y más. Más adelante le damos la lista de móviles que tienen esta tecnología. Y ojo, no me refiero al HDR10 Plus como tecnología de alto rango dinámico. Porque el HDR10 Plus no es la única manera que nos podemos encontrar el HDR. También lo hace el Dolby Vision dentro de los móviles. Ejemplo, el LG G6 implementó el Dolby Vision en lugar del HDR10, según tengo entendido yo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? He estado buscando en YouTube algunos videos en los que se vea claramente la diferencia y encontré varios. Se los daré en la descripción para que puedan ampliar mucho más la calidad. Pero en pantalla lo están viendo varios. Lo que hace especial el HDR10 Plus es que aumenta el brillo y amplía mucho más la paleta de colores de la imagen. No sé muy bien el número exacto y detalle en el móvil, pero por decir un ejemplo, si con calidad normal de pantalla tenemos 4 millones de colores, pues con el HDR10 Plus tendremos unos 15 millones de colores y aumentaremos mucho más el brillo. Y ustedes los que tienen un móvil de este estilo dirán, mi arma, pero es que mi teléfono se ve exactamente igual en cuanto a calidad de pantalla a otro móvil cualquiera. Y pues sí, tienes razón, porque seguro no sabes en dónde puedes aprovechar esta función. Yo también pensé que un móvil tendría una calidad genial en el menú de aplicaciones, Facebook y tal. Que ojo, o sea, sí tienen una buena calidad de resolución en colores, pero en donde se aprovecha mucho más esta tecnología, el HDR10 Plus, son en algunas aplicaciones especializadas para ello. Las aplicaciones en las que más puedes aprovechar este tipo de tecnología en móviles compatibles, ojo, son en YouTube, en Twitch, en Netflix y en Google Play Movies. Hay otras aplicaciones donde también se usa este tipo de tecnología, pero sinceramente no creo que las vayan a usar. ¿Se acuerdan que anteriormente les dijimos que íbamos a dar la lista de móviles que tenían este tipo de tecnología? Pues sí, pero como es una lista muy muy larga, mejor decidimos hacer un artículo y dejárselo en nuestra página web. Si no se lo quieren perder, se lo dejamos en la descripción y en los comentarios destacados. Así que vayan allá y vean si su móvil tiene este tipo de tecnología. Lo que sí te vamos a contar en el video son las marcas que tienen esta tecnología en sus móviles. Las cuales son Samsung, Google, Asus, Huawei, LG, Xiaomi, OnePlus, Sony y Razer. Si hay otra marca, la cual no nombramos aquí, por favor déjenoslo saber en los comentarios. No olviden también darle un like si les gustó y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Bye.